A Herbalife, ahora soy delgado. Viendo hacia el futuro, Mark trajo a Jim Rohn a tiempo completo. El único obstáculo en convertirse exitoso con Herbalife es simplemente tus limitaciones autoimpuestas. Sin limitaciones impuestas por Mark o cualquier distribuidor, todos los ganadores del bono de producción de alrededor del mundo vinieron a Los Ángeles a celebrar el séptimo aniversario de Herbalife. Desde el Teatro Wiltern, el evento fue transmitido en vivo vía satélite a tres continentes. El mensaje fue el mismo de siempre, el sueño, los productos y la oportunidad. El octavo aniversario fue celebrado en gran estilo con Mark regalando un Rolls Royce al distribuidor número uno en vivo sobre el escenario en San Antonio, Texas. Entonces era el momento de ir al Reino Unido para una celebración majestuosa en el Royal Albert Hall en Londres. La próxima parada fue en Sydney, Australia, para una jornada calurosa en el Teatro Centre Point, donde se le dio la bienvenida oficial a la familia de Herbalife a Nueva Zelanda. Y finalmente a Toronto, Canadá. Al cerrar los años 80, Japón, Israel y el vecino México se añadieron a la familia. Otro Rolls Royce le fue entregado al distribuidor número uno y Europa abrió sus puertas a Herbalife con el negocio moviéndose a España. Y mientras el mundo celebraba la caída del Muro de Berlín y el colapso del comunismo en Europa del Este, una ola de esperanza llevó a Herbalife a los años 90. Con 10 años de experiencia, Mark y los distribuidores pudieron ver hacia el futuro e intensificar sus esfuerzos en construir el negocio de manera local y global. Los años 90 comenzaron con buena fortuna, ya que el mercado europeo se expandió con las aperturas de Francia y Alemania, mientras que en casa, un nuevo programa fue lanzado estableciendo nuevo negocio y nuevos líderes. Lo que vamos a hacer ahora es presentarles lo que van a recibir cuando obtengan su nueva caja del programa Dieta Disc. Sé que no solo estarán felices, pero que a su vez harán mucho dinero, como lo estamos haciendo ya mismo, lo cual es 40,290 dólares 67 centavos en solo un mes. 1991 cambiaría el curso de la historia de Herbalife. Primero la empresa adoptó una imagen completamente nueva y después Mark hizo un cambio mayor en el plan de mercadeo. Con la introducción del 246 y en cambiar el enfoque del distribuidor a su organización, las ventas incrementaron en algunos casos duplicando los ingresos. España y Francia le estaban haciendo competencia a los Estados Unidos por la primera posición en ventas en la empresa. Portugal, la República Checa, Italia y Hong Kong se subieron a bordo. Mark unió al mundo en Long Beach, California, para darle rumbo al año. Lo único que le faltaba a Herbalife era ese producto que le llamara la atención al mundo entero. Y siendo Mark, contaba con un truco en su manga. La introducción de Thermo Yerix, verde y beige en 1992 fue nada menos que increíble. En su primer año, las ventas en los Estados Unidos se triplicaron. Lo único que debes hacer es tomar una de estas, tres de esas dos veces al día y perderás peso como loco. El escenario estaba listo para realizar una celebración como nunca se había visto antes en Herbalife. Todos los países, Unidos en París y nuevamente en Barcelona, cambiaron a Herbalife para siempre en Europa. Hasta hoy, los que asistieron a la extravaganza en Barcelona, recuerdan esos días de febrero que cambiaron sus vidas para siempre. Italia está en proceso y Holanda fue bienvenida a la familia de Herbalife. En 1993, las ventas en el ámbito mundial saltaron de 405 a 700 millones de dólares. Herbalife estaba en curso de convertirse en una empresa del billón de dólares en el negocio. Los líderes se reunieron en Maui y en Canes para dirigir el rumbo. Mezclando lo divertido con el negocio, Mark desarrolló un nuevo plan para el futuro. En 1994, Argentina y Venezuela fueron los primeros países sudamericanos en el negocio y República Dominicana abrió América Central. Polonia, Dinamarca, Bélgica y Suecia fueron añadidas en Europa y las Filipinas en la cuenca del Pacífico. 13,000 distribuidores disfrutaron de Ray Charles y Natalie Cole en otra extravaganza. Y estoy tan emocionado realmente. En el segundo año de hacer este trabajo, esta empresa nos ha pagado 1.16 millones de dólares. En la fiesta del siglo se rompió el piso y por accidente se convirtió en la fiesta del Dom y Dom, Domino's Pizza y Dom Perignon. Al día siguiente, el crucero con Hughes. Este mismo año, Mark comenzó la fundación de la familia Herbalife, dedicada específicamente a ayudar a los niños en crisis alrededor del mundo. El evento más grande en la historia de Herbalife fue la extravaganza mundial llevada a cabo en Atlanta. ¡Aquí está! Donde más de 35,000 distribuidores representando seis continentes se reunieron para lanzar el producto de cuidado personal. Nutrición para el interior de su cuerpo y ahora Dermageryx para el exterior del mismo. Añadiendo cuidado personal a la ya increíble línea de productos nutricionales, Dermageryx rápidamente estaba llegando a los 100 millones en su primer año. Después, vamos a comenzar con la nueva red de televisión de Herbalife, la cual les llegará por sus pantallas de televisión. ¡Ahí está TV Guía! Ahora los distribuidores podrían presentar a sus invitados todo lo mejor que la empresa tenía que ofrecer directamente en sus hogares. Después de unos meses en París, las seis fragancias de Vita Sons fueron lanzadas por medio de una transmisión en vivo vía satélite alrededor del mundo, la cual también sirvió como la apertura oficial de Rusia. ¡Estamos yendo ahora mismo a la Plaza Roja! ¡Hola Mark! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Sí! También con Herbalife, ese año se unieron Taiwán, Austria, Suiza, Brasil, Sudáfrica, Finlandia y Noruega. Nuevas oficinas corporativas, Grecia, Corea y la cumbre presidencial marcaron 1996. Desde alrededor del mundo, miembros del equipo internacional del presidente del Reino Unido recibiendo 750 mil dólares. Mark me dijo una vez, estarás más orgulloso en lo que te convertirás que del dinero que logres. Y qué tan cierto es para todos nosotros en esta sala eso, especialmente para Carol y para mí. Y junto a todos, simplemente quisiera decir que estoy muy orgulloso de ser tu amigo. Gracias. 1996 marcó el primer viaje de Mark a Caracas, Venezuela. Y Herbalife.com fue lanzado al mercado. Mark visitó también Taiwán por primera vez y de allí rumbo a Brasil, donde aprendió algo nuevo. ¡Adiós! 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 Nosotros hicimos un billón doscientos mil dólares. Esa fue la gran historia de la extravaganza del 97, además de la introducción en el prestigioso club del Sherman de Chris Cowley y Henry y Stadia Smek. Logrando la primera posición, Leon y Irina Weissbein. ¡Suban por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.